Poca actividad comercial, calles vacías fueron las estampas del amanecer del 1 de enero del 2019 en la capital yucateca. El centro de Mérida, que en días previos a la celebración de Navidad y Año Nuevo lució repleto, lució con calles vacías, poco tránsito vehicular y sin ambulantes. Las principales avenidas de la ciudad también lucieron sin tráfico y con gestionamiento vial durante la gran parte del día del 1 de enero. Fue alrededor de las 2 de la tarde cuando comenzó a registrarse un mayor movimiento vehicular, con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.